Hemos decidido iniciar una campaña de recolección de lo que es agua mineral, pañales, leche en polvo, calzado y ropa, tanto de hombre como de mujer y de niños. Aquellas donaciones las tienen que traer al cuartel y acá van a ser recibidas. ¿Es solamente en el cuartel de Trenquilauken o en los cuarteles de la región también? Se va a realizar en todos los cuarteles que componen la región centro-oeste. Son las 7 instituciones, Dudignac, Paso, Madero, Pehuajó, 9 de Julio y Enderson. Vamos a llevar la ayuda en un móvil de bomberos con un acoplado y va a ser la donación de toda la región. Claro, habría que centralizar entonces esta colaboración porque hay varias instituciones no solamente de Trenquilauken sino también de la zona que están intentando hacer lo mismo, ¿no? Claro, el fin es el mismo, es ayudar a la gente que está necesitando esta ayuda. Nosotros comenzamos en lo que es operaciones a ayudar a esa gente a ser evacuada, a alcanzarle los suministros que requieren. Y bueno, esto es para complementar esa ayuda y es una ayuda que surgió de la misma gente. ¿Ustedes también se encargarían de llevarlo allí? Sí, sí, eso es justamente el punto principal, es el de acercar esa mercadería que se junte y acercarla a las zonas anegadas en lo que es Mercedes, Luján y alguna otra localidad que también está sufriendo esta problemática. Bueno, desde hoy acercarse con todos estos elementos con los que se pueda aportar a los cuarteles de esta zona. Sí, le pedimos que lo acerquen hasta el cuartel y nosotros el domingo vamos a estar llevándolo hacia estas localidades.